¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Raúl Diamante Márquez y un servidor Alejandro Luna para invitaros al próximo evento, por supuesto será el próximo 12 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada y va a tener en la pelea estelar a Floyd Mayweather, que va a disputar su última pelea en la carrera profesional que ha tenido un brillo como muy pocos han tenido en la historia del boxeo. Así es Alejandro, uno de los mejores peleadores, libra por libra en el boxeo y quizás después de esta pelea ya se retira y lo vamos a ver en el Salón de la Fama muy pronto. Ahí estaremos pendientes, pero esa va a ser la pelea estelar, hay otras contiendas que serán semiestelares también de alto nivel y para empezar hablamos acerca de la de Badu Jack que va a enfrentar en los pesos super medianos por el Consejo Mundial de Boxeo que tiene el título, él precisamente ante George Groves, una pelea también de alto calibre. Sí, uno de los gran talentos que tiene el promotor Floyd Mayweather, Mayweather Promotions, Badu Jack después de haber sido fulminado en el primer asalto hace tres peleas contra Derek Edwards regresó después de tres peleas y gana el Campeonato Mundial contra Anthony Durrell y pues defiende ahora contra un oponente difícil veterano, George Groves que ya peleó por el Campeonato Mundial en dos ocasiones, en el 2013 fue derrotado contra Carl Frost y también en el 2014, pero después de eso tiene dos victorias consecutivas y anda buscando ganar su primer Campeonato Mundial, así es que difícil compromiso para Badu Jack contra este veterano. Ahí entonces recordamos precisamente el palmarés de Badu Jack que tiene hasta hoy 19 victorias, una derrota, un empate con 12 nocauts y en la contraparte tiene George Groves, tiene una marca de 21 victorias, dos derrotas con 16 nocauts, una pelea sin duda de pronóstico reservado. Otra de las contiendas importantes que se van a cumplir ese 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada va a ser la de Román Martínez contra lo que será Orlando Salido, de hecho es una revancha porque ya tuvieron una primera edición en el mes de abril de este 2015. Así es Alejandro, todos vivimos la primera pelea, fue una guerra y todo el mundo sabe la realidad de un puertorriqueño, un mexicano siempre van a dar todo, ya se conoce muy bien, este va a ser round número 13, van a comenzar y van a dar guerra y como saben todo el mundo Salido siempre está en una pelea emocionante, nunca está en una pelea mala y vamos a ver una guerra entre los dos peleadores. Bueno, recordamos el palmarés de ambos, primero el de Román Martínez que tiene 29 victorias, dos derrotas, dos empates con 17 definiciones por la vía rápida, la contraparte Orlando Salido, un experimentado, 42 victorias, 13 derrotas, dos empates y 29 definiciones por la vía del cloroformo, así que ahí está otro de los combates que prometen un buen espectáculo. ¡Gracias!